Muy contentos de haber desarrollado este barrio para que la gente tenga veredas, tenga desagües pluviales, tenga un Zoom como el que tiene hoy para poder disfrutar toda la comunidad, distintas actividades que se van a realizar aquí, tenga parquización, tenga iluminación, y eso habla de un municipio que trabaja en los barrios más urgentes, en los barrios más profundos. Contra aquellos que dicen que Tigre solamente es el tigre de las palmeras, de los countries, nosotros estamos acá, estamos en este barrio, hundiéndonos en un abrazo con los vecinos que menos tienen y dándoles la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Lo más importante es acompañarlos, es estar, es venir a visitarlos, que sepan que estamos cerca, que cada vez que nos necesiten nos llaman y nosotros estamos, venimos, que estamos todos, que de esa manera teniendo un gobierno cerca, un gobierno muy cercano a la gente, es como se gestiona de la mejor manera, cómo se administran mejor los recursos, cómo se ponen las mejores prioridades. Si hacemos, si miramos para atrás, hace unos meses cuando vinimos a recorrer también con Julio y con Malena, y se ve el progreso de lo que es ahora, recién uno de los vecinos nos decía que es como que estamos 30 años para adelante. Se hicieron más de 500 metros de vereda, 200 metros de desagües pluviales, iluminaciones de primera generación, la construcción de un Zoom, y así seguir teniendo la presencia del municipio en los lugares que más lo necesitan. Mil escrituras entregadas a lo largo de estos años, más de 400 mejores habitacionales permitieron que vecinos que tenían algunos problemas con sus hijos, con problemas de salud, otros que estaban en una situación de indigencia total, poder mejorar su vivienda, poder mejorar su calidad de vida. Se han entregado ya más de 300 viviendas en el marco del programa del Instituto de la Vivienda, y antes del fin de año vamos a entregar 500 viviendas más. Eso habla de un municipio comprometido con un derecho que es un derecho constitucional, que es el del acceso a la vivienda digna. Tendríamos que tener, obviamente, un poco más de apoyo del gobierno de la provincia y del gobierno nacional para lograr replicar aún más esta problemática que tienen todos los vecinos del conurbano bonaerense. ¡Gracias! ¡Gracias!